Música Amigos, que onda, como están? Oigan, ya es otro día, el vlog anterior No se los pude terminar Han pasado tantas cosas, he estado tan ocupada Que de verdad mil disculpas por estos vlogs Así medio cortados Ya hoy estamos a sábado por acá Ya van a ser las 2 de la tarde Y hoy tenemos cita con el dentista Yuri y yo ¿Saben que me pasó? En la mañana andaba corriendo yo como loca Porque me puse a editar un video en la mañana Y según yo, en mi calendario anoté Que mi cita con el dentista era a las 12.50 de la tarde Yo no sé por qué anoté esa hora, amigo De verdad, no lo entiendo El chiste es que a las 12.50 Ahí íbamos corriendo al dentista Y como me da una tarjetita, pues la saqué Y ahí en mi tarjeta decía que era a las 2.15 la cita Y yo así de que, Yurika, espera, espera No te vayas a meter al dentista Porque mira, creo que es a las 2 de la tarde Y ya ahí veníamos de regreso Y me quedé pensando Dije yo, pero ¿por qué mi calendario dice a las 12.50? Y dije yo, a lo mejor a las 12.50 Es la cita de Yurika Y a las 2 es la mía O sea, el mismo día, pero a diferente hora Y ahí voy de regreso otra vez con el dentista Y ya me dijo la muchacha No, dice, es a las 2.15 las 2 Y yo, ah, ok Y le digo, pues es que Como me dieron la tarjeta de Yurika Y en la tarjeta de Yurika No le anotaron la hora En la mía sí, pero en la de Yurika no Entonces yo dije, a lo mejor a las 12.50 Era Yurika No sé, ya ven que yo soy media, media Y entonces pues ahorita estoy esperando A que den las 2.15 de la tarde para ir otra vez Pero oigan, hoy es sábado Tengo mi casa hecha un desastre Así, pero cañón amigos Cañón que hasta Ay, ni ganas me dan de voltear a verla Ahorita los niños están en el cuarto Y luego aparte ando media taruga No sé si les conté Ven que les había publicado Que ya me instalaron mi cerca Entonces, esa cerca tiene una puerta Y resulta que Ryusei Un día venía bajando del autobús del kinder Y yo así, incorporando Ya saben, para hacer la reverencia Y saludar a la maestra Para despedirla Me agacho Y Ryusei cierra la puerta de un trancazo Amigos Y me pegó en esta parte de aquí Y ahora me duele Como no tiene ni idea Si me ven más zafada de lo normal Échenle la culpa a Ryusei Bueno, el chiste que Desde que me dio el golpazo Pues el día que me golpeó Pues me dolió horrible Y ese mismo día yo traía dolor de cabeza Y entonces, pues ya van tres días Y pues me sigue doliendo Aquí tengo un chichón Una bola Entonces, quieran o no Me duele la cabeza, amigos O sea, no es nada de cuidado Pero me duele la cabeza Una, por el golpe Y otra porque me he estado desvelando muchísimo Ayer me dormí un poquito temprano Como a las 10, creo Pero como que todavía no me repongo Yo no sé si es del golpe O del desvelo Pero el chiste es que ando bien taruga Así de por sí, ¿verdad, amigos? No me digan, Ruthi, tú ya eres así naturalmente Pero también Le atribuyo esto al golpe Así que hoy vamos a ir al dentista Yo tengo una cita Como a las 4 de la tarde Para Ryusei también Porque él también va a empezar a hacer yuku O sea, estudiar Porque yo le estoy enseñando Pues aquí en casa Ven que hemos estado practicando hiraganas Y todo eso Y Ryusei aprende muy rápido Pero hay algunas cosas Que a mí se me complica a veces Este, enseñarles Porque pues todo viene en japonés, amigos Hay algunas palabritas Que a veces yo no sé Cómo se escriben correctamente Entonces pues también quiero una persona Que le enseñe a él bien, bien, bien Porque lo que me he dado cuenta Es que a Ryusei le falta mucho vocabulario en japonés Porque pues generalmente está conmigo Pues yo sí hablo japonés Pero no tengo un vocabulario extenso Porque hay muchas palabras Que yo todavía no conozco también Y pues ya ven que Don Sin Rostro regresa pues ya cansado Y pues Ryusei no tiene amiguitos Aparte del kinder No hay familia No hay más niños Entonces yo siento que Ryusei Le falta aprender demasiado vocabulario japonés Por eso lo vamos a meter A que tenga clases Aparte del kinder Porque en el kinder Sí enseñan cosas Como recortar Pintar Y esas cosas, ¿no? Pero así como estudio, estudio Como tal No creo más que la convivencia Que tiene con los niños Que eso le ayuda Pero pues sí quiero una persona Que le refuerce más su japonés Como yo le estoy machacando Con el español a Ryusei Yo siento que ahorita entiende A veces yo siento que me entiende más El español Que lo que le pregunto en japonés La verdad Entonces Hoy tengo cita con una persona Que es la maestra Que le va a estar enseñando Pues hoy tengo cita con ella A ver este Cómo vamos a aplicar sus clases Y todo eso Y hoy Yurika tiene práctica Porque su recital de piano Es mañana ya Ay, mañana nos espera Un día pesado amigos Así que también la tengo que llevar A la práctica De piano hoy Y bueno Así he estado todos los días Súper ocupada Y les cuento Ayer vino el señor de la cerca Ven que yo les había comentado Que como que No me latió muy bien Cómo quedó la cerca Y todo eso Entonces vino el señor Que me la construyó Para hacerle algunas modificaciones Pero pues obviamente Yo le dije No, le digo Pero o sea Si la van a modificar Pues ya ven que viene el invierno Y luego aparte aquí en Japón Si quieres modificar algo O quieres contratar trabajadores Ven que te dicen No, que tienes que esperar Dos meses o tres meses O depende de cuando ellos Tengan No tengan proyectos Entonces como ya viene el invierno Ya le dije al señor Mire, si vamos a modificar algo Pues hágame el plano Y todo Y para el siguiente año Después de las nevadas Como en abril Pues ya que Hagan la modificación de la obra Pero en sí ahorita Estoy muy contenta Pues ya la hemos estado disfrutando Ayer en la noche Estuvo lloviendo Por eso a mi mesa Le puse cenailo Y vean Compramos un brincolín Yo quería comprar uno Como para los niños De más grande Pero ayer fuimos a la tienda Y Ryusei vio este Y que mami Que lo quiero Y lo quiero Y lo quiero ¿Verdad Ryusei? Hola Ryusei Saluda Este en sí es para adultos también amigos Aguanta hasta 80 kilos Dicen que si brincas aquí Durante 5 minutos Es como correr un kilómetro Y hoy tenía que ir a comprar El pasto artificial Que ayer fui a la tienda Porque ayer iba a comprarlo Pero resulta Que no hay pasto De las medidas Que yo necesito O sea Sí hay Pero no alcanza Para todo mi patio Y como no quiero Comprar pasto De otro color Ven que ya una vez Nos equivocamos Y compramos de otro color Entonces dije yo Pues como voy a comprar uno Y voy a dejar pelón Otra parte Entonces don Sinroso Estuvo hablando A otras sucursales De esa misma tienda Acá dentro de Niigata Y encontramos una tienda Que sí tiene pasto Entonces vamos a ir por él El domingo me parece Entonces como me dijeron Que es del mismo Que hay acá Voy a ir a comprar El que está acá El existente Y ya en la tienda Que está lejos Voy a comprar lo que me falta Así que ya para poner El pastito hasta allá amigos Ya me urge Tener mi pastito hasta allá Bueno pues ya nos vamos Al dentista amigos A ver qué nos dice A ver qué pasa Oigan Y estamos en octubre Y seguimos teniendo Este clima tan bonito Vean cómo ando En la mañana se hace frío Pero durante el día Está el calorcito Bien rico amigos Bien agradable Vean este árbol Está cargado de frutitas Estas cuáles son Granadas O qué son Vean Mucho mucho más tarde Amigos Pues ya llegué De mi dentista Cha 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 Yurica Yurica no se va a poder Hacer el tratamiento todavía Me dijo el doctor Que no le puede poner Los brackets ahorita Bueno se los podría poner Pero que no es lo conveniente ¿Por qué? Porque Yurica Los dientes de acá atrás Las últimas muelas De acá atrás No le han salido muy bien O sea ya los tiene Pero no le han salido Completamente Y aparte La raíz de los dientes De aquí abajo Todavía no No están como Tan largas O tan enterradas No sé cómo explicarles En términos de dentista Bueno el chiste Que como estas muelas O esos dientes No le han salido bien Entonces me dijo El doctor Que no era conveniente Ponerle los brackets Ahorita Hasta que le salieran bien O sea hasta que ya Los tuviera bien afuera Entonces me dijo Que para Yurica Lo mejor era Que se los pusiera El año que entra Como por abril Mayo Más o menos Esperar unos meses más Para darle chance A los dientes De que salgan bien Porque dice que Este si se los pone ahorita Pues como le van a tener Que extraer unos dientes Y si estos no le han salido bien Que de ahí es donde van Las ligas El chiste que Mejor me recomendó Que hasta el año que entra Yurica se aguitó Un poquito Pero le dijo El doctor Que era lo mejor Para ella Porque aparte me dijo Que si se le ponen Los brackets Y después le salen bien Los dientes Se le van a mover otra vez Entonces no tiene caso Mejor este Empezar el tratamiento Ya cuando le salgan bien Y bueno A mi lo que me dijo Que este Me van a tener que Extraer unos dientes Para mover los dientes De aquí enfrente Lo único que si me dijo Es que yo por ejemplo No se si recuerdan Que hace tiempo Yo iba con el dentista Que me arreglo un diente Me inyectaba Este Medicina Porque yo tenía caries Adentro del diente Y me dañó Un poquito el nervio Entonces ese diente El dentista Me lo arregló Y pues lo que me dijo El dentista Que por lo general Ese es el diente Que me deben de extraer Para poder ponerme Los brackets Pero dice que Ese diente El dentista Me lo arregló muy bien Le puso bien En la medicina Y todo eso Y que si me extrae Ese diente Para poder mover Los demás dientes Va a llevar Mucho más tiempo O sea Voy a tener que usar Brackets Por un periodo Más largo de tiempo Entonces Lo que él me dijo Es que mejor No extraer ese diente Sino el otro El que está al ladito Entonces me pregunto ¿Estás de acuerdo con eso? De que yo te quite Ese otro diente Porque si A fuerza quieres Que te quite El que Pues el que ya te habían arreglado Pues si se puede Pero te digo Va a ser medio año Más de tratamiento Entonces va a ser Más largo Más prolongado Y con el de al lado Pues va a ser más rápido Se van a mover Los dientes más rápido Entonces es lo que me recomendó También me dijo que O sea De las dos muelas Que ven que les dije Que el doctor me dijo Que lo mejor sería Que me sacaran las muelas Me las van a extraer Pero Él quiere ver Si me las extraen Antes de ponerme los brackets O cuando ya me hayan puesto Los brackets Depende de como soy Este resistente al dolor Porque dice que Si te ponen los brackets Pues se te mueven los dientes Y es doloroso Entonces él quiere evaluar A ver si me las va a quitar Antes o después Él quiere consultarlo Con mi dentista Que es otro El que me había tratado Para ver cuál es Lo más conveniente para mí Y ahorita lo que a mí me hicieron Es que me pusiera una liguita En la muela Para que esta se vaya moviendo Para preparar mi boca Para todo el procedimiento Que se viene Entonces me dijo Que ahorita con estas liguitas Que me metió ahí Lo que va a hacer Es que se va a empezar A mover mi diente Mi muela Más que nada Y me dijo que Me va a doler Aproximadamente de dos a tres días Pero en adultos Llega a doler hasta una semana No va a ser un dolor Así que dice Que insoportable Que no voy a poder dormir Pero sí me va a doler Que no debo de masticar Cosas duras Goma de mascar Y que si tengo mucho dolor Pues que tome una pastilla Para el dolor Que no hay problema Me iban a poner liguita También en la otra muela O sea me iban a doler las dos Pero acá no la pudo meter Porque dice que no Que no hay suficiente espacio Entonces primero van a mover una Y después la próxima vez Me van a poner la otra Y aparte Saben que me dijo el dentista Que mis dientes estos Dice Oye dice También otra cosa Dice Es que tus dientes estos Están muy grandes Los tengo de burro Y le digo Sí ya Dice Sí Dice ¿Sabes qué? Aquí pues la conflexión japonesa Es diferente Dice La verdad que es la primera vez Que yo veo unos dientes tan grandes Porque los japoneses No los tienen así O sea son más pequeñitos O sea no es que sea malo Dice Pero lipado O sea que es algo impresionante Para él Y aparte me dijo Que como estos dientes Están más grandes En comparación a mis dientes De abajo Entonces no voy a poder Morder bien Entonces va a quedar disparejo Y me dijo que Lo que me van a tener que hacer También que si estoy de acuerdo Es que me van a tener que limar Los dientes un poquito De los lados Y así Que si estoy de acuerdo Pues para Para hacerlos un poquito más pequeños Pero me dio mucha risa Porque el doctor dice No, 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 no Dice estoy impresionado Dice porque nunca había visto Unos dientes tan grandes Dice O sea dice Es que yo nunca había atendido A pacientes extranjeros Dice Es la primera vez Dice Todos los japoneses Dice Pues tienen los dientes chiquitos Dice Y los de aquí Los tuyos están grandes Dice Oh me sorprendí Dice Pero están muy bonitos O sea ya me la quería suavizar El doctor Y pues a ver estos días Como me va con el dolor De la muela amigos Del diente A ver que tal Oigan Y luego saben que Ven que les dije Que los brackets aquí en Japón Son muy caros Entonces Lo que yo pagué Primero pagué 3 mil yenes Después me cobraron 27 mil yenes Y hoy otra vez 27 mil yenes Y por Yurika igual La primera vez 3 mil yenes Después 27 mil 27 mil yenes Entonces en total ahorita Yurika y yo Pagamos 57 mil yenes Es lo que hemos estado pagando Pero resulta Que hoy me dio una hoja Me dijo que como me van a extraer dientes Y hay algunas extracciones Que son más difíciles Otras más fáciles El chiste que me van a hacer Varias cosas Me dijo que mi tratamiento En total Iba a salir En 800 mil yenes Y este Yo pensé que Esos 800 mil yenes Ya me iban a descontar Los 57 mil yenes Que he pagado hasta ahorita Pero no Resulta que Estos 57 mil yenes Nada más fue para hacerme El chequeo ¿No? Las radiografías Y hacerme el expediente Por así decirlo Y ahorita me acaba de dar Mi hojita De los 800 mil yenes O sea que Estos 57 mil yenes No entran En los 800 mil yenes Vean Esta hojita Incluye los 20 meses Y me dio la hojita Para que los 800 mil yenes Ponga aquí Cada mes Cuanto quiero ir pagando O sea Los 800 mil yenes Yo los puedo dividir Entre estos 20 meses No Pues sabe que Este mes Quiero pagar 50 mil yenes Y el próximo mes 15 mil O así Dependiendo de mis circunstancias ¿No? Ya tengo que firmar Poner la fecha Y poner mi firma Y me dio dos Porque una va a ser Para el hospital Y otra para mí Un documento Que yo me comprometa Que de esta manera Voy a ir pagándole al dentista ¿No? Entonces En total Incluyendo los 57 mil yenes Que he pagado hasta ahorita Todo el tratamiento Me va a salir En 857 mil yenes Ya me había dicho Ya me había dicho el dentista Que si me iba a salir caro Y luego como Yurika Va a empezar el tratamiento Si Dios quiere En abril del año entrante Hasta el dentista Me dijo Oye Dice Pues es que Es muy caro lo tuyo Dice Y si empieza Yurika El siguiente año Me dice ¿Vas a poder costearlo Del tratamiento De las dos? Dice Porque pues si Dice Es demasiado caro Y si de por si es caro Para una persona Para dos Va a salir súper caro ¿No? Y ya dije al dentista Si yo sé que va a salir Súper caro Le digo Pero ya para Yurika Ya hemos hecho ahorros Nosotros Porque ya desde hace tiempo Nosotros decidimos Que le íbamos a poner los brackets Y sabíamos que eso No iba a ser nada barato Así que Lo de Yurika Prácticamente ya Casi lo tenemos El dinero Porque ese ya lo habíamos Estado ahorrando Durante algunos añitos Y pues ya nada más Sería lo mío ¿No? Que eso si ya es un extra Y pues bueno Eso ya Pues ya lo voy a pagar ¿No? Así que Como ven amigos Así está eso Ay Me da miedo El dolor amigos Y le dije al doctor Oiga mañana tengo evento Me va a doler Pero si voy a poder hacer cosas Dice si te va a doler Dice pero vas a poder hacer cosas Y me dice Y bueno Y eso también dice Es un ejemplo De cómo te van a doler los dientes Si te pones brackets Si eres una persona Que no eres resistente al dolor Y que dices tú Que no puedes sufrir Pues mejor que nos digas Dice porque Así como te va a doler el diente Te va a doler pues lo demás ¿No? Así que queremos ver también Qué tan resistente eres al dolor ¿No? Porque hay personas Dice que luego Dicen que se los quieren poner Y no aguantan el dolor Y ya después quieren que se los quiten Y prefieren seguir con los dientes así Digo porque aquí en Japón Pues yo les digo que Tener dientes chuecos O no tener una sonrisa perfecta No es tan criticado La verdad Entonces hay gente Que dice Ay no pues me duele un montón Pues ya mejor que me los quiten Y que no me los pongan ¿No? Porque pues aquí en la sociedad japonesa No es tan juzgado eso No es tan Pues sí O sea como que la gente Le da igual ¿No? Así que a ver cómo me va esta semanita Oigan pues bueno Ahorita ya vamos a dejar a Yurika A su práctica de piano Que mañana es el resistente Yurika-chan ¿Ya te sale bien? ¿Todo? Sí Qué bueno Dejando a Yurika Me lanzo con la maestra Que les dije de Ryuse Vámonos Mucho mucho más tarde Amigos Oigan Ya es súper tarde Fui por Yurika al piano Fuimos a ver a la maestra de Ryuse Bueno ya Son como las cinco y media de la tarde Creo Casi seis Y ahorita estamos en un restaurante familiar Porque vamos a cenar Ya hasta llegó mi don sin rostro Veanlo Aquí está Con Bamba Yurika-chan Ahorita no hapyokai Kinsho ¿Táyabu? Kinsho Kinsho Serena Yurika-ma Yurika-chan ¿Con qué vas a comer tú? Esto Este Pero ese es para niños chiquitos Tú escoge otro Mira Acá mira Los de acá Esos son para niños más grandes Pero en este no te van a dar gacha gacha El gacha gacha te lo dan aquí Mira Con estos te dan gacha gacha Mira ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Qué bueno? 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 ¿Yurika-chan? 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 Hemos tenido un día ocupado Y mañana también Pero bueno Ya fui con la profesora de Ryusei Le hicieron un examen Salió mejor de lo que me imaginaba Pero como que ya le van a reforzar su japonés Así que va a comenzar a ir a clases También va a hacer Yuku Como quien dice Así que vamos a comer Que tengo hambre Todavía no me duele mi diente ¡Ay! ¿Yurika-chan? 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 Y vean, yo voy a comer Omuraisu Que es como un envuelto de huevo Pero adentro, vean, tiene arroz Eso es el Omuraisu, vean Aquí está muy rico Y Don Sin Rostro pidió ramen Para invitarle a Ryusei También un poco de ramen Ryusei ya está comiendo su hamburguesita ¿Verdad, papá? ¿Está rico? Mmm, qué bueno Llegó el postre, amigos ¡Yurika-chan! 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 Pues ya, ya estamos en casita, amigos Vean, acá estos niños están jugando a la pelota Ryusei quería jugar allá afuera Pero allá está bien oscuro y está frío Y me voy a poner a editar un video, amigos Porque no terminé de editar Así que le voy a echar ganas Le estaba diciendo a Don Sin Rostro que lo bueno Que nada más me pusieron la liga en una sola muela Así pude comer hoy bien Editado Sin Rostro mientras va a haber un manga con los niños en Netflix Así que mientras yo voy a trabajar un rato Porque les digo Mañana vamos a tener un día ocupado Así que no voy a poder editar videos Así que hoy lo voy a echar ganas Estamos viendo todos en familia el de Nimo Aquí está Yurika, Ryusei, papá Amigos, ya son las 9... Las 9, hoy las 10 de la noche Ya voy a llevar a estos niños a dormir Ryusei ya a dormir Que porque dicen que hoy es sábado Que es día de dormir tarde Pero mañana hay que levantarse temprano para ir al evento Hasta domingo Mañana es domingo Mañana es domingo Mañana es domingo Así que amigos Ya ¿Qué es eso? Es basura Así que amigos Ya hasta aquí Vamos a despedir el video del día de hoy Yo también Este... Ahorita estoy terminando de subir un video Y ya este... Me voy a meter a bañar Para levantarnos mañana temprano Así que muchísimas gracias Por acompañarnos en un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuida Y nos vemos para la próxima Ok Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye